de las noticias deportivas les contamos que Kylian Mbappé dejará el PSG cuando finalice su contrato el próximo año, informaron medios internacionales. El campeón y subcampeón mundial no activará la opción de extensión de un año e incluso podría ser vendido este verano, ya que el Paris Saint Germain evitará que se vaya gratis. La sociedad qatarí propietaria del club parisino parece muy... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes Richie, feliz martes. Martes, sí. ¿Cómo le va en este arranque de semana? Muy bien, muchas gracias, tenemos semana corta con muchas noticias y con actuación de la selección colombiana de por medio y ustedes podrán vivir a través de RCN el próximo viernes. Así es, pues hablemos de la liga porque nos puso a esperar hasta la última fecha para conocer los finalistas. Nacional con 10 jugadores empató con Alianza Petrolera en Barrancama. Los dirigidos por Uber Boder lideran el cuadrangular A por diferencia de un gol. Nacional jugará contra Pasto y Alianza contra Águilas Doradas. Millonarios tendrá una semana para recuperar su fútbol, su estado de ánimo y a sus jugadores clave luego de la derrota y aplazó su llegada a la final. Los azules siguen a un punto de meterse, es decir que con un empate ante Medellín clasificarían, aunque Boyacá Chicó no pierde la esperanza y está obligado a ganar ante la América. Richi, llegó la hora de las últimas pruebas para Néstor Lorenzo, ya que esta jornada FIFA será la última antes de las eliminatorias que arrancan en septiembre. Pues el primer partido será ante Irak el próximo viernes en España y luego va Colombia a viajar a Alemania para enfrentar a Alemania. Nada más y nada menos. Se recién le transmitirá el viernes desde la 1 de la tarde este partido. Nos vamos inmediatamente a Valencia con nuestro enviado especial, Carlos Gamboa. ¿Le parece? Sí, sí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Coroncia! 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 Hola, ¿qué tal? Andrea, Ricardo, 8-40. Ay, ganó Denver, Richi. Sí, yo le había anticipado. Denver celebra su primer título de la NBA con Nikola Jokic como el jugador más valioso de la serie definitiva ante el hit de Miami. El servio de 28 años logró números de fantasía en la post-temporada para guiar a su quinteto a la primera corona en 47 años de la franquicia que llegó a Denver. Ah, bueno, todo en deportes. Todo en deportes. Bueno, el viernes, de una vez váyanse programando, Colombia va a jugar frente a Irak en Valencia 1 de la tarde a través de RCN el próximo viernes. Y después contra Alemania también aquí en la pantalla del canal RCN. Bueno, ya lo saben. Todo en deportes. Pausa, volvemos en segundos. Chao.